Música Sujetos que se conducían en motocicleta le dieron muerte a un joven que solo fue identificado como el duende y a quien le inferieron varios impactos de bala y se encontraron más de 30 casquillos de arma de fuego en la escena del delito. El duende había salido de prisión el pasado mes de octubre. En las últimas horas se reportó la muerte de una niña que supuestamente cayó en una cubeta con agua y sus familiares al encontrarla inconsciente la trasladaron a una clínica privada, pero los esfuerzos del personal médico fueron infructuosos. En la colonia, 15 de septiembre de Rancho Manacal, fue ultimado el presidente del patronato de la colonia Zuyapa del sector de San Antonio de Majada y otra persona que lo acompañaba, desconociéndose a la fecha las causas que motivaron este crimen e igual la identidad de él o los autores. Después de impactar contra otros dos vehículos automotores, el conductor del carro protagonista del accidente salió ileso, aunque el vehículo quedó con las llantas hacia arriba. Este accidente ocurrió en horas de la madrugada en la 19 avenida 7 y 8 calle del barrio Río de Piedras de San Pedro Sula. ¡Gracias!